Si pudiera esta noche Pintaría este mar, este cielo y este rincón Si pudiera esta noche Pararía la vida y el tiempo para los dos Para seguir amándonos Y esta piel quemándonos Abrazados, beso a beso Tú y yo Déjame que te haga el amor Una vez y otra vez más Hasta que ya rendido yo no pueda más Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tus manos que aprietan las mías Y van descubriendo caricias Y besos que no conocía Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tu boca prendida la mía Retrato que quiero pintarlo Por si alguna vez no eres mía Si pudiera esta noche Pintaría este mar, este cielo y este rincón Para seguir amándonos Y esta piel quemándonos Abrazados, beso a beso Tú y yo Tú y yo Déjame que te haga el amor Una vez y otra vez más Hasta que ya rendido yo no pueda más Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tus manos que aprietan las mías Y van descubriendo caricias Y besos que no conocía Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tu boca prendida la mía Retrato que quiero pintarlo Por si alguna vez no eres mía Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tus manos que aprietan las mía Tus manos que aprietan las mía Y van descubriendo caricias Y besos que no conocía Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Tu boca prendida la mía Retrato que quiero pintarlo Por si alguna vez no eres mía Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Desnudos tu cuerpo y mi cuerpo Este trochę ha bitido Delhano Desnudosarte Desnudos tu cuerpo